Este año vamos a recibir el quincuagésimo aniversario de las relaciones entre China y El Salvador. Entonces, ¿cómo calificaría usted estos cinco años de relaciones? Sí, en efecto, este año vamos a cumplir cinco años de relaciones diplomáticas. Pues yo las describiría como relaciones que han venido de menos a más, ¿verdad? Ahora mismo China está realizando grandes proyectos de infraestructura en nuestro país. La relación comercial ha aumentado y va a aumentar más, ¿verdad? Porque este año ya se anunció por parte del Ministerio de Comercio de China y por parte de mi gobierno, ¿verdad? Que se inician, están por iniciarse las negociaciones para un tratado de libre comercio. Evidentemente, cuando se concluya y entre en vigor, el comercio se va a crecer exponencialmente. Ha habido un intercambio importante académico también. Más estudiantes están viniendo a China a estudiar con becas que está otorgando el gobierno, ¿verdad? Este año rompimos récord, ¿verdad?, de estudiantes que han venido. Ya han estado viniendo muchos, vendrán más este año, ¿verdad? Entonces, creo que todavía falta mucho más, de estrechar más nuestras relaciones, ¿verdad? Van en ascenso. Van en ascenso. Van en ascenso. La ácundación. Van en ascenso. Van en ascenso. Gracias.